Oh, Dios, tu color de su voz Cuando cruzara mis ojos Cuando tocó un silencio Te puedo quedar con tu alma Ojalá, con tu cuerpo en el mar Y si amarme puedo quedar con tu amor Ojalá, con tu cuerpo en el mar Y si amarme puedo quedar con tu alma